La Morenita 88.7 de tu FM, Radio Cultural 1, 2, 1, 2, 3, 4 La Morenita, tu radio La Morenita 88.7 de tu FM, Radio Cultural 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 No hay vestido que le pueda quedar Y cuando camina parece rodar Bule, 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 bule Bule, 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 bule ¡Oh, yeah! ¡Oye! ¡Ey, gorda! ¡Vamos, vamos, vamos! Cuando va a la playa se mete a bañar Y toda la gente empieza a gritar Bule, 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 bule Bule, 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 bule ¡Oh, yeah! ¡Vamos, vamos! ¡Yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Cantemos todos hanky-panky Y todos, todos bailan muy bien La hora es el hanky-panky Puedes bailarlo una sola vez Estoy seguro que te va a gustar Puedes bailarlo una y otra vez Y de seguro no te cansará La hora es el hanky-panky ¡Vamos, todos, vamos! ¡Vamos, yeah! ¡A cantar todo el mundo! Bailemos todos hanky-panky Cantemos todos hanky-panky Bailemos todos hanky-panky Cantemos todos hanky-panky La hora es el hanky-panky ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Échale yo! ¡Yo! ¡Yo! Mi novia baila hanky-panky Mi suegra lo baila también Mi hermana baila hanky-panky Y todos los bailan bien La hora es el hanky-panky ¡Ah! ¡Nos vamos a divertir! ¡Vamos! Puedes bailarlo una sola vez ¡Yeah! Estoy seguro que te va a gustar Puedes bailarlo una y otra vez Y de seguro no te cansará La hora es el hanky-panky ¡Vamos! 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 ¡No me hagas ahí! Bailemos todos hanky-panky Cantemos todos hanky-panky Bailemos todos hanky-panky Cantemos todos hanky-panky La hora es el hanky-panky ¡Oh! Tu dices que me amas Dices que me amas Y siempre lo harás Siempre lo harás Y que tus caricias Y que tus caricias A mí me darás A mí me darás Me tienes Amarrado Amarrado Con nena bien Amarrado Y me hacerás Estás a mi lado Estás a mi lado Hay felicidad Hay felicidad No sé que me has dado No sé que me has dado Que siempre en mí estás Siempre en mí estás Me tienes Amarrado ¡Ay, me amas! Amarrado Con nena bien Amarrado Y me hacerás Pienso que Tal vez Me puedas dejar Puedas dejar Pero sé Que tú no serías así ¡Ah, ah, ah, sí! Sé que tú me amas Sé que tú me amas Y siempre lo harás Siempre lo harás Pues como mis besos Como mis besos Ya no encontrarás Me encontrarás Me tienes Amarrado Que te amas Amarrado De nadie Amarrado Y me hacerás Pienso que Tal vez Me puedas dejar Puedas dejar Amarrado Pero sé Pero sé Que tú no serías Así ¡Ah, ah, 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 sí! Sé que tú me amas Sé que tú me amas Y siempre lo harás Siempre lo harás Pues como mis besos Como mis besos Ya no encontrarás Me encontrarás Me tienes Amarrado Amarrado Y nadie Amarrado Y me hacerás ¡Ah, ah, 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 ah! Me encontrarás Y siempre lo harás Con todos mis besos Amarrado 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 Voy a decirles unas cosas que no puedo ya por más callar Es imposible que la gente quiera que no cante el rock Y aunque digan los de tarde música infernal Ay, pa' mí es un dulce canto que me hace soñar No debe haber un solo cuate que se quede ahorita sin bailar Demostraremos a los viejos que amargado toditos están Y aunque digan los de tarde música infernal Pa' mí es un dulce canto que me hace soñar No debe haber un solo cuate que se quede ahorita sin bailar Demostraremos a los viejos que amargado toditos están Y aunque digan los de tarde música infernal Ay, pa' mí es un dulce canto que me hace soñar ¡Amiéntense todos! ¡Amiéntense todos! ¡Amiéntense todos! Un día hubo una fiesta aquí en la prisión La orquesta de los presos empezó a tocar Tocaron rock and roll y todo se animó Y un cuate se paró y empezó a cantar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar El rock y batería se decían tocar Y toda la cárcel se puso a bailar El rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar El rock El 47 dijo al 23 Óyeme mi cuate vamos a bailar Párate bailando a rock and rollar El rock de la cárcel va a comenzar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar Corrieron a bailar Un amargado no quiso bailar Se fue al rincón y se puso a llorar Llegó al carcelero y le dijo así El rock de la cárcel es para gozar El rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar El rock El rock le dijo al gordo es mi oportunidad No hay quien me vea y me puedo pelar Tú haz lo que quieras pero yo no voy Pues yo no quiero dejar de bailar El rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar El rock Corrieron a bailar El rock Corrieron a bailar El rock Yo no soy un rebelde sin causa Ni tampoco un desenfrenado Yo lo único que quiero es bailar rock and roll Y que me dejen vacilar sin todo el sol Vengan los locos y ponemos en afrano una sesión Traigan chamacas que andan bien Y que nos den un buen jalón Y los discos del rebelde habrá un gran vacilón Que suerte la melena Vengan abajo los copetes Hay que seguir de las curvas Que se pongan las chamarras Las guitaras Las rodillas sin parar Porque navajas italianas Guantanos Llamaqueros Que nos tiemblen Nuestras piernas sin cesar Yo no soy un rebelde sin causa Ni tampoco un desenfrenado Yo lo único que quiero es bailar rock and roll Y que me dejen vacilar sin todo el sol Y que me dejen vacilar sin todo el sol Y que me dejen vacilar sin todo el sol Y que me dejen vacilar sin todo el sol Y que me dejen vacilar sin todo el sol Y que me dejen vacilar sin todo el sol Y que me dejen vacilar sin todo el sol Y que me dejen vacilar sin todo el sol Y que me dejen vacilar sin todo el sol El grito, caramba que haré yo, pobre ya no podrá, nunca jamás salir por malo, se quedará ahí. Cuando en la cárcel se encontró, dijo caramba que haré yo, no puedo estar un momento más aquí. Cuando de repente se enfermó, pobre ya no podrá, nunca jamás salir por malo, se quedará ahí. ¡Sigue! Y enfermo trató de escapar, quiso, no pudo y se puso a llorar, pensando en su chica se puso a soñar, pobre muchacho se quiso matar, pobre ya no podrá, nunca jamás salir por malo, se quedará ahí. Recuerda, olvida, ea, nene, no llores más. Y esta historia se terminó, ya que el rebelde se reformó, y un gran hombre de ahí salió. Viva el héroe que se reformó, viva el héroe, viva el héroe, viva el héroe, viva el héroe. ¡Héroe! Para todos aquellos que dicen yo jamás perdonaré, yo no olvido el 6 de julio 1996, 3 de la tarde, estaba tu mamá que en paz descanse, tu tío Juan que en paz descanse, el perro Bobby que en paz descanse. Todo mundo descansa en paz, menos tu recuerdo. Ahí estás, enganchado. Ahora traje una terapeuta para que venga a decirnos las tres consecuencias, porque ya tiene mucha rencorosa, en consulta, mucha rencorosa. Laura García, terapeuta del programa Por el Placer de Vivir, está hoy aquí, y dice que son tres las terribles consecuencias hablando psicológicamente. Bienvenida, Laurita. Muchas gracias. Número uno, a ver, tú como especialista, ¿qué ves en la gente que dice no puedo perdonar, es que es imposible olvidar? Infelicidad, eso es lo uno, el número uno, no puedes ser feliz, no puedes disfrutar tu vida, doctor. Si estás pensando en el pasado, si estás viviendo el pasado, el hoy se te va a ir de las manos, mi querido amigo, mi querida amiga. Perdona, deja ir, solamente así vas a disfrutar el presente. Y para quienes dicen yo no puedo perdonar, jamás, es más, primero muerto que perdonar eso, porque lo he escuchado. Ah, sí. ¿Qué le dices? Cuidado, viene la enfermedad, viene el cáncer, doctor. Me duele mucho, me duele mucho decirlo, pero sí, viene un cáncer que empieza a lo mejor una gastritis y luego la colitis y luego el problema digestivo. Cuidado, ¿quieres vivir una vida sana? Perdona. Tú dices que no puedes, ¿quieres vivir de ese tamañito todo lo que te queda de vida? Yo sé que no, yo sé que quieres dar pasos hacia adelante, yo sé que quieres encontrar la felicidad en tu vida. Tienes que tomar la decisión de perdonar. Disfruta este día, solamente cuando ves al futuro es cuando puedes tú disfrutar, cuando ves el presente como el regalo de hoy, solamente así. Segunda consecuencia. Segunda consecuencia. La dije ahorita, vives atado al pasado, no puedes disfrutar tu presente. Ese es el segundo. Tercera consecuencia. Vives como víctima. Eterna víctima. Eterna víctima. Y sabes que las víctimas nunca ganan. Las víctimas nunca salen victoriosas, nunca disfrutan el éxito. ¿Quieres eso para tu vida? Yo creo que todos, todos los que estamos aquí, todos los que están escuchando en este momento, quieren y anhelan disfrutar el éxito. Entonces deja de ser víctima. Ya no estés culpando a los demás de lo que estás viviendo hoy. Tú eres el que puede tomar la decisión de ser feliz. Tú puedes tomar la decisión de crecer en tu vida. Como terapeuta, el caso más dramático que hayas conocido, que hayas tenido en más de 27 años que llevas en terapia, de alguien que sí perdonó lo imperdonable. Y que digas, ¿lo logró ella? ¿Por qué yo no? ¿Lo logró él? ¿Por qué yo no? El más dramático. El más dramático, pues la violación por su propio padre. Sí se da el caso, lamentablemente lo sabemos. Y la persona que logra decir a ese padre, ok, voy a pasar por las cinco etapas del perdón, pero lo voy a lograr, lo voy a hacer porque quiero disfrutar mi vida. Y sabes qué, doctor, sí lo logró. ¿Cuáles son las cinco etapas del perdón, rapidito? Ay, es la, primero la negación, luego es el enojo con la persona de afuera, luego es el tratar de negociar si esto no hubiera pasado, luego es la culpa, siempre la persona lastimada se va a sentir culpable en un momento dado. Y después es la aceptación. Pero ¿sabes qué? Yo pongo una sexta, la gratitud. Esto yo no lo había dicho en redes ni en línea, pero ahora lo hago. Cuando alcanzas la gratitud por ese momento, entonces tú puedes decir, me quito ese viejo traje, lo dejo a un lado y ¿sabes qué? Sí aprendí de esa situación y ahora yo puedo ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Difícil decir gracias por algo tan espantoso, vivido, pero cuando llegas a esa etapa son grandes ligas. Son grandes ligas, lo dices perfectamente. Gracias Laura. Gracias. Sí se puede perdonar, pero depende de ti. Hasta pronto. Gracias por seguir en sintonía de Radio La Morenita. Continuamos con nuestra programación. Continuamos con nuestra presentación. Continuamos con nuestra presentación. Ya veo venir a Espíritu González, como un pequeño ciclón, ha tomado muchos tragos, porque Rosita lo dejó. Él nunca le teme a nada, pero esta vez sí lloró. Espíritu González, es la muchacha que le gusta, la dueña de su corazón. Espíritu González, Espíritu González, al rancho llegó. Espíritu González, Espíritu González, estas palabras mencionó. Eh, Rosita, canto para dejarse comer frijoles sin tortillas con chile. La, 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 la. Ella corrió a la ventana y entonces lo consoló. Le dijo que lo adoraba y Espíritu se desmayó hasta que lo despertaron. Y le pudieron decir Si con Rosita se casaba Corriendo se fue de ahí Espiri González Espiri González Al rancho llegó Espiri González Espiri González Estas palabras mencionó Hey Rosita, capo ignado en la cantina de Kevin Rex en fe tequila La, 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 la ¿Te sorprendió el apagón analógico? Que tu televisor analógico no sea obsoleto Dale el mejor complemento Y no te quedes fuera de la alta definición Compra tu decodificador En Publicaciones Díaz En el portal Arteaga Esquina con Obregón Compra tu decodificador Tequila con limón y un poco de ron Solo hace un mes Yo la conocí y ves Que sin pensar mi amor le di tal vez La he perdido al vino Dame más licor Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón Ron, ron Cuando la vi Yo me impresioné Creí que ella era toda una mujer Pues sí Ni hablar me equivoqué Oh, dame más licor Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón Rum, rum Oh, mi nena Tienes que aprender Oh, mi nena Lo que pasa es que tienes que crecer Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón Rum, rum Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón Y un poco de ron Tequila con limón Rom, rom Y el saludo es para ti que nos sintonizas a través del 88.7 FM Y por www.sparker.com Búsquenos en las redes sociales, ahí en el Facebook No llores más Piensa que volveré Continuamos Más sin antes, les digo que Le pasamos sus videocassettes a un CD, a un DVD o bien a sus memorias Digitalizamos audio, video y publicidad aquí en La Morenita 432-107-1145 Para mayor informes o bien al 432-115-4377 Continuamos Yo siento que te quiero Más y más Me esperarás Me esperarás Me esperarás Quisiera ser como tú Que le buscas y ya no me quiere No comiences a besar No comiences a besar porque así empieza Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Mi corazón No me hace caso Ya no me queda Nada en el mundo Porque soy como soy Porque soy como soy Sin razón me he despedido Clavado en este rincón Como tú clavaste a mí Yo sé que al verme me muestras Disgusto Quisiera tener a la corazoncito tirano Quiero decirte una cosa Que sigo acordando de ti Volví a mi finca de adobe Y la ence y rosas amarillas llegaron hoy Me vi pasar Con uno que no conocí Muy triste me Quisiera Yo tengo una novia Que es un poco tonta Pero es mi gusto Y yo la quiero mucho No es muy bonita Pero está re loca Oh si ella usa mallas también Agujetas de color de rosas Y un sombrero grande y feo El sombrero lleva plumas De color azul pastel Te gusta esquiar y pasear en lancha Y conducir un auto a gran velocidad Si en una fiesta yo la llevo Es un trompo bailando el rock Agujetas de color de rosa Y un sombrero grande y feo El sombrero lleva plumas De color azul pastel A sus amigas me presentó Y yo contento me quedé ahí Al ver a una rubia me impresioné Oh si ella usa mallas O si ella usa mallas también Agujetas de color de rosa Y un sombrero grande y feo El sombrero lleva plumas De color azul pastel Múevanse todos Múevanse todos Al bailar Al bailar Múevanse todos Múevanse todos Que pronto habrán de gozar Al ritmo de este compás Al ritmo de este compás Acaban de cantar Acaban de cantar Viendo bailar lo aprenderán Viendo bailar lo aprenderán Esto ya va a empezar Esto ya va a empezar Múevanse todos Múevanse todos Al bailar Al bailar Cámame, 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 bebé Cámame, bebé Que yo ya quiero gozar Que yo ya quiero gozar Que no lo quieres bailar Que no lo quieres bailar Me vas a despreciar Me vas a despreciar Voy a ponerme a llorar 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 Muevanse todos Muevanse todos Muevanse todos Al bailar Al bailar Que ya me voy a desmayar Que ya me voy a desmayar Come on, come on, come on, baby Come on, baby Muevanse todos Muevanse todos Al bailar Muevanse todos Muevanse todos Muevanse todos Al bailar Al bailar Muevanse todos Ahí viene la plaga Le gusta bailar Ahí viene la plaga Le gusta bailar Y cuando está roca Olhando Es la reina del lugar Mis jefes me dijeron Ya no bailes rocanrol Si te vemos con la plaga Todo mi cosa acabó Ahí viene la plaga Le gusta bailar Y cuando está roca Olhando Es la reina del lugar Vamos con la oscura Pues ya me quiero casar Y es que serán muy bonitas Si no quieres saber cuál Ahí viene la plaga Le gusta bailar Y cuando está roca Olhando Es la reina del lugar ¡Ea! ¡Uh! ¡Uh! ¡Basta! 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 Ahí viene la plaga Me gusta bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando está roca Olhando Es la reina del lugar Vamos a una oscura, pues ya me quiero casar No es que seas muy bonita, sino que sabes bailar Allí en la plaga, me gusta bailar Y cuando salgo de Carlos Leandro En la reina del final Y el saludo es para ti que nos sintonizas a través del 88.7 FM Y por www.sparker.com Búsquenos en las redes sociales, ahí en el Facebook No llores más Piensa que volveré Continuamos Más sin antes, les digo que Le pasamos sus videocassettes a un CD, a un DVD o bien a sus memorias Digitalizamos audio, video y publicidad aquí en La Morenita 432-107-1145 Para mayor informes o bien al 432-115-4377 Continuamos Yo siento que te quiero Más y más Me esperarás Me esperarás Me esperarás Te sorprendió el apagón analógico? Que tu televisor analógico no sea obsoleto Dale el mejor complemento Y no te quedes fuera de la alta definición Compra tu decodificador En publicaciones Díaz En el portal Arteaga Esquina con Obregón Compra tu decodificador El Acapulco Rock El Acapulco Rock Todos están bailando El Acapulco Rock El Acapulco ya está aquí Aquí bailan la plaga y el rock de la prisión Pero el Acapulco es purito corazón Uy 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 El Acapulco Rock La gente allá en la playa No deja de bailar Prefieren irse al baile En lugar de bañar Uy Uy El Acapulco Rock El Acapulco Rock Todos están bailando El Acapulco Rock Uy 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 El Acapulco Yoki P El Acapulco Rock El Acapulco Rock El Acapulco Rock Uy Uy Aquí baila la plaga, el rock de la prisión Pero el Acapulco es purito corazón Uy, uy, uy El Acapulco ya está aquí La gente allá en la playa no deja de bailar Prefieren ir al baile en lugar de bañar Uy, uy, uy El Acapulco rock and beat He estado de Michoacán Que hay unas tierras tranquilas Provese a aquellos que están lejos de su tierra linda Yo no canto porque sé Decía Porfirio Cadena Canto porque vivo alegre En mi tierra y en la ajena Otra vez Porfirio Cadena El mentado ojo de vidrio El valeroso bandido de la tierra del Guahuco Buscando una nueva vida en tierras extrañas Lejos de sus madrigueras Y tratando de borrar para siempre La sangre que corrió a sus espaldas Tenga cuidado Tenga cuidado el ranchero Tenga cuidado el señor Porque ese tal forastero Puede ser un impostor El forastero impostor Una nueva serie rural mexicana Con Porfirio Cadena El lozo de vidrio Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña Arre caballo Arre Arre Este José Rentería Mayordomo de la hacienda Gaiteros Era un hombre de unos 31 años Era bien parecido Aunque la maldad de sus acciones Se reflejaba en su rostro Espejo de agudeza y de malicia Solo en el pescante Conducía el vogue donde viajaban Desde la estación del bordo El supuesto coronel Patricio Campos Y la persona que lo acompañaba Arre 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 Este José Rentería Se acarreaba problemas En todas partes Y en todas épocas Era un hombre muy enamorado Dondequiera tenía conflictos de faldas Muchos no llegaban a conocerse Porque las familias humildes No querían escándalos Y consideraban a Rentería Bastante poderoso Arre Pero en el interior De muchos cacales Había puños cerrados Que se levantaban hacia él Era un tipo antipático Pero con audacia y tenacidad Carente de escrúpulos Y de un descarado atrevimiento Arre Arre Ya vamos llegando Señora Ahí está la hacienda Nomás al dar vuelta el camino Ahorita la van a ver desde el alto Sí, gracias Está un poquito retirado Señor Son cuatro leguas Y hay que ver que estos caminos Tienen mucha tierra Pero llegando a las casas Se pueden dar un buen baño Porque la finca tiene toda clase de comodidades Y a ustedes los aguardan con mucho gusto Vaya pues que bueno Lo celebramos de veras amigo Arre Arre caballo Arre Ya vas a llegar Vamos Arre Porfirio y Alejandro Iban entregados acerca de la actitud De José Rentería La carta de don Juan Viesca Decía que lo había conocido En la revolución Pero ahora que se encontraban No había hecho el menor comentario ¿Cuál era la realidad? Arre Arre animal Ya vas a llegar a la bajada Para que resueyes ¿Ven ustedes las casas de la hacienda? Acá a la derecha Sí Y ya vamos a llegar Dígame usted Corre como sería con el Coronel Patricio Campos Que dice que conoció una laboración ¿Quién sabe? Vamos Arre Entrará diferente Pero no quiere decir nada ¿O no se atreve a decirlo? Sobre Dios Mijo ¿Así me va a llamar Delante de esta gente? Sí Es mejor decirte Mijo Desde un principio Porque si luego me equivoco Entonces es peor Eres mi hijo Y te llamas Alejandro Porque tampoco quiero Que te pongas otro nombre Y que un día Se me olvide Y te diga el pello Eres mi hijo Y te llamas Alejandro ¿Ultimadamente ¿Qué nos hacen? Vamos a hacer los cuernos De todo Con nuestro dinero Y no más nosotros Vamos ¡Arre! ¡Vamos! ¡Venco! ¡Ay! Ya llegamos señores Ya llegamos Ya estamos en las casas Y no se preocupen Por los perros No hacen nada Cuando la gente Está con ellos Esta es mi familia Muy a sus órdenes El señor coronel Esta es mi hija mayor Lilia Mucho gusto El gusto es mío Señorita Esta es mi hija pequeña María del Carmen Tanto gusto Igualmente señorita Yo quiero presentarles A mi hijo Alejandro A los pies de ustedes Mucho gusto Mucho gusto Tengo un hijo varón Se llama Mario Pero está estudiando En la Universidad de Morelia Y solo lo tenemos por aquí En las vacaciones Pero siéntense Siéntense ustedes Gracias Muchas gracias Nosotras Con el permiso Es propio Con el permiso Si, si Pasen Pasen ustedes Pasen Yo lo quería a usted Más viejo Coronel Se le hace poco No es usted un viejo Al menos está muy bien conservado Eso sí Eso sí Tampoco sabía que tenía usted un hijo Pues nunca me lo dijo en sus cartas Mi hijo Alejandro A veces vive lejos de mí Por eso algunas personas no lo conocen Pero ahora está conmigo Y le ayudará mucho en los trabajos de la hacienda Si es que tratamos Coronel Porque la finca es muy grande Y los trabajos son muchos A veces hay que recorrer grandes distancias Para reconocerlos ¿Qué ancinas son las grandes haciendas? A mí me ha hecho falta Y mucha la ayuda de mi hijo Mario Que caray Pero él quiso estudiar Y aunque sus estudios Van despacio Según parece Pues Algún día tendremos Un ingeniero en la familia Sí, sí señor Tengo la ayuda de José José Rentería El hombre que lo recibe a ustedes en el bordo Y que es mi mayordomo Pero no es lo mismo que un hijo Que tiene que ver por lo suyo Que debe tener Mayor interés en sus bienes Y es verdad Bueno Todo por su educación Así es señores Nos estamos aguantando sin él Con la esperanza de que sea Un miembro distinguido en la familia Con el permiso Me dijo la señorita Lilia Que le estrujera estos refrescos Aquí los voy a poner Sí, María Dolores Ella es María Dolores Una muchacha que les ayuda a mis hijas En los quehaceres de la casa Carbidora Gracias Gracias Para nosotros no es una sirvienta Es como si fuera de la familia Con el permiso Pasele Lo tiene Bueno pues Vamos a refrescarnos con esto que nos mandaron Luego ustedes querrán ir a sus habitaciones A descansar A arreglarse Y más tarde Pues estaremos en mi despacio Para hablar del negocio Me parece muy bien Correcto Señor Viesca El hijo del coronel está guapo Lilia Y se llama Alejandro Como el amigo de Gilberto ¿Cuál Gilberto? El de la novela Malditas sean las mujeres Ah Tú no te hagas ilusiones María del Carmen Porque ellos se quedan aquí Luego que se haga la operación Y nosotros nos marcharemos muy lejos ¿Y cuánto tiempo llevará esa operación? Quieres decir que Si tendrás tiempo para coquetear con él Coquetear no Bueno Yo no sé lo que será coquetear Lástima que el coronel solo tenga un hijo Porque si tuviera dos Pues Uno para ti Y otro para mí Tonta No debes hablar así Discúlpame mi hermana mayor Estas son las consecuencias de vivir en este aislamiento Como de puro milagro viene un hombre joven y guapo hasta nosotros ¿Sabes quién pidió que me case con él? ¿José? ¿Rentería? Sí Pero le dije que él es mucho mayor que yo No es feo ni es viejo Y si se vistiera con ropas mejores Se vería tan guapo como el hijo del coronel ¿Te gusta José? Pues Fíjate que no lo he pensado bien Pero desde antier que me encilló el alazán Y estuvimos charlando Me he puesto a pensar en lo que pasaría Si yo me casara con José ¿Crees que papá se enfadaría mucho? ¿Por qué? No es un hombre malo Será pobre Será nuestro mayordomo Pero Es un trabajador Un hombre honrado Y como tú dices No es viejo Pues Me gusta un poco Pues No más que sea una cosa seria Si ustedes se entienden Hablan con papá Se formaliza el compromiso Y a lo mejor se casan Antes de que tengan que separarse Porque la hacienda será vendida a esos señores ¿De veras? Eso sería maravilloso Bueno Creo que tengo que pensarlo detenidamente Aprovechando que tú me has animado Y que estarás de mi parte ¿Verdad? Claro Por papá No se vaya a enojar No tendrá por qué enojarse Si hace las cosas seriamente José no es un muchacho Él querrá casarse luego Pues Eso les ayuda para apresurar los acontecimientos Pero siempre dentro de toda seriedad y respeto, María del Carmen Naturalmente Lo voy a pensar Lo tengo que pensar mucho Mucho, mucho María del Carmen María del Carmen Que ya sabemos que no es más que una chiquilla Se había fijado en Alejandro Pero la que de veras se había impresionado verdaderamente Era Lilia Inmediatamente que lo vio, se dijo Sería un buen esposo para mí Naturalmente También vio el obstáculo que representaba su hermana Carmela Más joven Más bella Más fragante y cautivadora Y no dejó de advertir que las miradas del recién llegado Iban más hacia Carmela que hacia ella Por eso cuando la chiquilla le confió el flirteo De José el mayordomo Se propuso alentar aquel interés equivocado Porque de este modo quedaba eliminada como posible enamorada del joven Hijo del coronel Campos Mujer madura Sedienta de cariño Impresionable en todos sus sentidos Rápidamente se hizo muchas ilusiones Tengo que valerme de todos los medios Para que Alejandro se fije en mí Y no en María del Carmen Si nos hiciéramos novios Antes de que termine la operación No podríamos separarnos Ay Dios mío Que no le resulte indiferente a ese hombre Y que María del Carmen Se comprometa con José De lo contrario Ella puede quitarmelo Linda andaba buscando a Carmelita Y yo le dije que tú le habías ensillado el alazán Y se había ido de paseo Y entonces tuve la oportunidad de hablarle de nosotros ¿A Lilia? Sí ¿Y pa' qué? ¿Qué tiene ella que saber de nosotros? Mucho Porque ella puede darme un buen consejo Como me lo dio Porque me dijo que si semos novios O si estamos comprometidos como lo estamos Porque es verdad que lo estamos Entonces que nos cásenos antes de que se haga la venta de la hacienda ¿Cómo eres animal tú, Lola? No me digas encina Pues tengo que decirte, hombre ¿Pa' qué le decías eso a Lilia? No te he dicho mil veces que yo me puedo casar con ella O con Carmelita Va a ser el heredero del viejo Y que luego Pues luego puedo entenderme contigo Sorbete Tento entenderme contigo La hacienda se va a vender El nuevo patrón se quedará con los servidores que quiera Y a nosotros les da su patada Y si nosotros teníamos que separarnos ¿Qué hay de acá? ¿Vos? La voy a quedar encina ¿Te aguardas? ¿Me aguarda qué? ¿A qué? La hacienda no está vendida todavía, mujer Apenas van a ver el asunto ¿Tú crees que esos señores traigan Coneos dos millones y pico de pesos Que pide Don Juan por la finca? No trae nada Le van a decir que Le quedarán a deber Don Juan va a decir que no Y todo queda de nada Y luego que yo me case con una de estas Sea Lilia o sea Carmela Para heredar al viejo Le buscamos la manera de quitarla del medio Para quedar tú y yo solitos ¿Y si se vende en la hacienda? Te digo que no se vende ¿Y tú como fregado lo sabes? Bien Tento bien Ya casa con una de ellas Ya rico Porque vas a heredar al patrón A mí me haces un violín Y me dejas como el que chifló en la loma Mira Lola Lolita No me digas Lolita Me cae gordo que quieras Hacerme la barba cuando estoy enchilada Rosa, si enchiladita estás más bonita, hombre Mira Lola Yo te quiero a ti Tú eres la mujer que yo soñé Como dice la canción Sí, tú Ni Lilia ni Carmela me gustan pa' nada Pero se trata de hacernos ricos ¿No ves? Te gustaría ser mañana o el pasado La dueña de esta hacienda La mera señora ama La que parte el queso aquí Y donde quiera Ah, pasa Esa es la realidad Esa es la verdad Esa es la verdad, Lola, de mi alma En mi corazón no más Lola No más tú Pero no vamos a casarnos pa' vivir pobres Vamos a heredar esta hacienda Pa' disfrutarla nosotros dos Con nuestro amor Con nuestra felicidad Y con nuestro dinero ¿Y si se vende? No se vende ¿Y por qué dices tú que no se vende? A eso viene ese señor coronel Patricio Campos Mira, Lola Pa' que sepas que yo no soy ningún tonto Te voy a decir que todavía falta que ese amigo sea el coronel Patricio Campos Porque se me figura que no es el que yo conocí cuando la revolución La casa es muy buena, señor Sí, es una gran finca, mijo Está muy bien amueblada Y encima tienen que dejárnosla cuando se vayan Ay, este rincón de Michoacán, mijo Me gusta pa' trabajar y descansar Los últimos días de mi vida Desde luego Oiga, y... Y respecto a José Rentería, el mayordomo ¿Qué piensa? Pues... ¿Él dijo que lo conoció cuando la revolución? Lo que te dije cuando veníamos, mijo Esos pelaos quieren quedar bien con sus amos Y son muy recargadores Dijo que me había conocido en la revolución Pa' darse el taco de que anduvo en la revolución precisamente Si no hubiera conocido al otro como dijo Pues... Me hubiera dicho, por ejemplo Está usted muy cambiado O no lo podía reconocer O algo así, mijo Pero pues no dijo nada Y venía muy contento y sin ninguna preocupación Globites por todo el camino, mijo Pues sí, señor Y ojalá que así sea Ajá Mira a ver quién es, mijo Yo ya me quité la camisa Sí Dispense Señorita Lilia Soy Lilia Señorita Lilia Le traigo estas toallas para el baño Porque no estamos seguros de que tengan suficientes Muchas gracias, señorita Lilia Es usted muy amable De nada Con tu permiso Es propio Pues sí Hay hay toallas en el baño, mijo Estas habitaciones estaban perfectamente arregladas para nosotros No quise decírselo Pero yo también ya había visto que hay suficientes toallas en el baño Cuidado con las mujeres, mijo A lo mejor esas ahorita lo que quería era verte Pero si ya me había visto cuando llegamos Pero aquello fue un momentito, mijo Y de lejecitos ¿Quién sabe si haya querido mirarte más de cerca? Usted con solo ver a una mujer La asocia con sus sentimientos apasionados Lo que quieren es atendernos Quedar bien con nosotros Eso es todo Puesto que vamos a hacer un negocio con su papá ¿Y no te gusta la muchacha esa, mijo? Es bonita ¿O te gusta más la otra? Es más bonita, pero es muy joven Y piense en una cosa, señor Apenas las vamos a conocer Porque la familia se marchará cuando se cierre la operación Y hablando de otra cosa Le aconsejo que Por aquello de las dudas A ese mayordomo rentería No lo deje en su trabajo Que se vaya No sea que resulte cierto aquello de que lo conoció cuando la revolución Lo despachamos, mijo Por eso no hay cuidado Bueno, ¿entras al baño o le entro yo? ¿Por qué hay que arreglarnos para ir a la oficina del viejo? Entre usted Yo voy a acostarme un rato en la cama Me siento cansado Todo nos está saliendo perfectamente, mijo Yo voy a acostarme un rato en la cama Yo voy a acostarme un rato en la cama Yo voy a acostarme un rato en la cama Gracias. 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 No cambiaré mi decisión, háganse un lado que ahí les voy Ya no me inviten ni la vean ni la sigan, pues yo le voy a entrar Dejen de hablarle porque no se imaginan, de lo que soy capaz Hagan cancha caballeros, los voy a molestar, atrasito de la raya Que voy a trabajar, háganse un lado, háganse un lado Háganse un lado, que voy a trabajar Es que yo le dé amar, por una eternidad, yo cambiaré mi decisión Háganse un lado que ahí les voy, hagan cancha caballeros Los voy a molestar, atrasito de la raya, que voy a trabajar Yo te quiero pero sola, no quiero a nadie más Háganse un lado, háganse un lado Háganse un lado, que ahí les voy, hagan cancha caballeros Los voy a molestar, atrasito de la raya, que voy a trabajar Oh, 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 oh Y yo te quiero pero sola, no quiero a nadie más Háganse un lado, háganse un lado Háganse un lado Háganse un lado de llaves, si alguien ocupa ahí en el puesto, tenemos una maquinita para que vayan y saquen sus duplicados recuerden que contamos con los decodificadores a un super precio, visítenos ahí estamos en el puesto de revistas, publicaciones días, frente de doña Olga y ahora no me alejé por un recuerdo en mi mente por tu amor que difícil te ver tú al lado el mar por mi triste mi heredad te doy tu amor la morenita 88.7 de tu FM Radio Cultural Radio Cultural ¿Te sorprendió el apagón analógico? que tu televisor analógico no sea obsoleto dale el mejor complemento y no te quedes fuera de la alta definición compra tu decodificador en publicaciones días en el portal Artega esquina con Obregón compra tu decodificador llamada para ti, mi amor llamada para ti, mi amor supongo que sabrás de quién él dice que estará impaciente en el lugar de siempre cuando de la seis me dice que le cuentas tú que soy como tu hermano no hubiera derramado en ti tanto cariño en vano de prisa que te dan la seis no te hagas esperar mujer no olvides empacar tus cosas guarde entre tus ropas tu cariño y un pie no te hagas esperar no te hagas esperar ya no vale lo que digas vete no te quiero ver no me toques no me digas nada tú sabrás por qué con lo rápido que pasa el tiempo casi dan la seis párate a ti de mi parte dale un fuerte abrazo y este anillo a él cuando vivas con tu nuevo amante te visitaré brindaremos porque el rey ha muerto porque viva el rey llamada para ti mi amor supongo que sabrás de quién él dice que estará impaciente en el lugar de siempre siempre cuando den la seis párate a ti ya no vale lo que digas vete no te quiero ver no me toques no me digas nada tú sabrás por qué con lo rápido que pasa el tiempo casi dan la seis párate a ti de mi parte dale un fuerte abrazo y este anillo a él cuando vivas con tu nuevo amante te visitaré cuidaremos porque el rey ha muerto porque viva el rey m más más filter Mente, respira, vive e imagina nuestra gente, nuestras tradiciones, nuestra radio, tu voz en la radio, la morenita, tu radio, transmitiendo desde Romita, Guanajuato, para todo el mundo, radio la morenita, 88.7 FM. Que le buscas y ya no me quieres, no comiences a besar porque así empiezas, yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida, mi corazón no me hace caso, ya no me queda nada en el mundo, porque soy como soy, sin razón me despega. Clavado en este rincón, como tú clavaste a mí, yo sé que al verme me muestras disgusto, quisiera tener alas. Corazoncito tirano, quiero decirte una cosa, te sigo acordando de ti. Volví a mi finca de adobe, y la ence y rosas amarillas llegaron hoy. Te vi pasar con uno que no conocí, muy triste me quedé. Continuamos, más sin antes, les digo que le pasamos sus videocassettes a un CD, a un DVD o bien a sus memorias. Digitalizamos audio, video y publicidad aquí en La Morenita, 432-107-1145, para mayor informes o bien al 432-115-4377. Continuamos. Yo siento que te quiero más y más. Me esperarás, me esperarás, me esperarás. Me seguiré. Gracias. 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 Alma mía, ¿hasta cuándo podré mirarte? ¿Hasta cuándo podré besarte? Dime tú, ¿hasta cuándo? Si sé que no debo jamás de ti. Enamorarme, que para mí ya, ya es muy tarde, debo olvidarte, yo debo olvidarte. Mi castigo fue de querer probar esa miel de tus labios y motivar tu pensar. Y en mi soledad tengo que esperar a que me hables por teléfono para podernos escuchar. Ahora, somos amantes, nos falta tiempo. Para querernos, la noche es corta tú y yo sabemos que al separarnos los dos lloraremos. Mi castigo fue de querer probar esa miel de tus labios y motivar tu pensar. Y en mi soledad tengo que esperar yo no sé qué tanto tiempo para podernos amar. Quisiera ser como tú, que le buscas y ya no me quieres. No comiences a besar porque así empieza Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Mi corazón no me hace caso Ya no me queda nada en el mundo Porque soy como soy, sin razón me despego Clavado en este rincón Como tú clavaste a mí Yo sé que al verme me muestras disgusto Quisiera tener alas Corazoncito tirano Quiero decirte una cosa Te sigo acordando de ti Volví a mi finca de adobe Y la encorzada María llegaron hoy Te vi pasar con uno que no conocí Muy triste me quedé Y el saludo es para ti que nos sintonizas a través del 88.7 FM Y por www.sparker.com Búsquenos en las redes sociales Allí en el Facebook No llores más Piensa que volveré Continuamos Más sin antes les digo que Le pasamos sus videocassettes a un CD, a un DVD o bien a sus memorias Digitalizamos audio, video y publicidad aquí en La Morenita 432-107-1145 Para mayor informes o bien al 432-115-4377 Continuamos Pasamos Yo siento que te quiero más y más Me esperarás Me esperarás Me esperarás Cuando camines un camino y una mano te salude Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuando la gente te sonría Cuando veas que alguien llora Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiere amar Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren Cuando prometan tantas cosas Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes Por las que bajes solitaria Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando lees un poema Y cuando lees un poema O una frase con amor Tú ya solo podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cariño mío Te acordarás de mí Te acordarás de mí Querida mía Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando me mires a los ojos De alguien que te quiera amar Tú ya no podrás convener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando recibas un regalo De un amigo, de un cariño Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y si te acuestas con caricias Y despiertas con ternura Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires esa foto Donde estamos abrazados Tú ya no podrás convener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Querida mía Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cariño mía Te acordarás de mí 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 Tú me enseñaste a querer Te acordarás de mí Te acordarás de mí Yo necesito de mí No quiero verte sufrir Pues me duele más Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame 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 Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Tal vez por última vez Te acordarás de mí Te acordarás de mí No quiero verte sufrir Pero siempre triunfó nuestro amor Es más difícil partir Es más difícil partir Abrázame 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 Deja besar tu mejilla Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Tal vez por última vez Separarnos de más Adiós amor Cuídate Me enamoré De ti como aquel niño Que se enamora Del juguete caro Pero yo sé Que tú me niegas tu cariño Porque no tengo Dinero pa' comprarlo Soy humilde Lo sé Por mi pobreza No quieres darme Ni un poquito De tu amor Sé que tú Contemplas tu belleza Y la riqueza Que te ofrece Solo amor Juguetes del amor Porque la vida Como un juego Se engaña el corazón Yo como un niño Me enamoré De un imposible Está jugando Con mi vida Y con mi amor Juguetes del amor Juguetes del amor Juguetes del amor Porque la vida Como un juego Se engaña el corazón Se engaña el corazón Se engaña el corazón Yo como un niño Me enamoré de un imposible Juguetes del amor Está jugando con mi vida Está jugando con mi vida Y con mi amor Juguetes del amor Juguetes del amor Porque la vida Como un juego Como un juego Se engaña el corazón Juguetes del amor Yo como un niño Yo como un niño Estoy muy solo 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 Y tal vez También muy sola estés Y me puedas invitar Sé Que es muy tarde Que te desperté Pero te quería decir 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 Que ya sin ti No puedo vivir Es mejor morir Es mejor morir De amor Por eso Pégame Mi amor Perdón Jamás te olvidaré Mirando el cielo Mirando el cielo estoy Y me hace falta tu cariño Y quiero saber Si esta noche No estaré contigo Ah Ah Solo llamé Para saber Si estaba sola Ah Ah Y si esta él Di por favor Que me he equivocado Adiós Adiós Con solo oír tu voz Te siento tan feliz Te siento tan feliz Y te amo Te amo tanto Oh Oh Si alguna vez Me quieres ver a mí Solo tienes que llamar Nunca Yo Go Trovo Rojo Adiós Trovo Y quiero saber si esta noche no estaré contigo Solo llamé para saber si estaba sola Y si está él, di por favor que me equivocas Solo llamé para saber si estaba sola No puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento de tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente me pregunta qué ha sido de ti Disimulo sonreír, nada les puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando Va creciendo la tristeza en mí Muero por tenerte entre mis brazos Pero ya hasta tu huella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy sin tu querer En estas lágrimas Que nunca se acabarán Hasta que las seques tú Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera unas palabras Y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Hazlo ya Si quiera unas palabras Y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer Háblame Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Si quiera unas palabras Y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer No, no quiero ver sin ti el amanecer Nada más dime una cosa Tomando mi última rosa ¿A dónde vas? Y dime que te molesta Sé sincera, sé honesta Y dímelo Puedes marcharte si quieres Puedes marcharte si quieres Al fin tú sin mí no mueres Lo sabes bien Solo quiero que me des tu perdón Como hacer feliz a tu corazón Y saber A dónde vas A dónde vas Que encontrarás Que encontrarás más allá Puede ser algo mejor Un castillo eso de amor O algún rincón A dónde vas Porque tienes que partir Dime qué es lo que pasó En esta casita que es Nuestro vivir Dime qué es lo que pasó Puedes marcharte si quieres Al fin tú sin mí no mueres Lo sabes bien Solo quiero que me des tu perdón Por no hacer feliz a tu corazón Y saber A dónde vas A dónde vas A dónde vas A dónde vas Te encontrarás más allá Puede ser algo mejor Un castillo hecho de amor O algún rincón O algún rincón O algún rincón O algún rincón A dónde vas ¿Por qué tienes que partir? Dime qué es lo que pasó En esta casita que es Nuestro vivir La Biblia 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 Aunque el destino me lleve a querer otro amor. No te olvides que yo para ti siempre fui y me dejas dolor. Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte. No tengas duda de mí porque fiel siempre fui y no quiero perderte. ¿Qué triste se ve el cielo cuando lloran tus ojos? El sentimiento invade mi corazón. El tiempo que has llorado, voy a hacer que lo olvides. Con besos y caricias y con amor. Amor no llores más, toma mis manos, voy a entregarte la felicidad. Si tus ojos han llorado, yo secaré tus lágrimas. Y con besos y caricias, al olvidar tu triste dolor. El tiempo que has llorado, voy a hacer que lo olvides. Con besos y caricias y con amor. Amor no llores más, toma mis manos, voy a entregarte la felicidad. Amor no llores más, toma mis manos. Amor no llores más, toma mis manos. Amor no llores más, toma mis manos, toma mis manos. No creas que porque canto tengo el corazón alegre amame mucho que hacía mollo Yo soy como el pobre cisne ay sí, ay no Yo soy como el pobre cisne que cuando canta se muere amame mucho que hacía mollo amame mucho que hacía mollo Morena de hojas, sos negros, picaros, fascinadores amame mucho que hacía mollo Yo quiero formar contigo ay sí, ay no Yo quiero formar contigo el nido de mis amores amame mucho que hacía mollo 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 La negra noche tendió su manto, surgió la niebla, murió la luz. Y en las tinieblas de mi alma triste, como una estrella, brotaste tú. Ven, ilumina, clarida senda, por donde vaga loca ilusión. Dame tan solo una esperanza que fortifique mi corazón. Como en las noches, nace el rocío, y en los jardines. Estás escuchando La Morenita 88.7 FM, tu radio. Mi alma, niña adorada, nació mi amor. Ya veo que asomas tras la ventana, tu rostro de ángel cantada. Siento la dicha dentro de mi alma. Ya no hay tinieblas, ya no hay tinieblas. Ya salió el sol. Ui! Eso me llevan, mi querida, va llorando, me llevan preso por las calles del Aredo. Luego que viste que a la cárcel me llevaban, te devolviste a gozar de un nuevo amor. Al cabo no he de ser, los pilares de la cárcel. Al cabo no he de ser, los candados de las puertas. Lo que te encargo que siempre vivas, alerta, porque algún día me darán mi libertad. Cuánto presumes porque andas en tus terrenos, cuánto presumes. Al cabo no he de ser, porque me ves abatido. Tal vez se crean por lo mucho que les pido calma antes monte. Dejen mi suerte correr, al cabo no he de ser, los pilares de la cárcel. Al cabo no he de ser, al cabo no he de ser, los candados de las puertas. Lo que te encargo que siempre vivas, alerta, porque algún día me darán mi libertad. A la luz de una vela de cera me he sentado a escribir. A la luz de una vela de cera me he de ser, los candados de las puertas. Y aunque estén un poquito mal hechas, lo que digo son cosas muy ciertas. En un tren pasajero se ha ido una joven que mucho adoraba. No me llamen un hombre cualquiera al decir que por ella lloraba. Recargado en un poste miraba como el tren por la vía se alejaba. Me sentí solo triste y perdido y hay que estar de friolenta y nublada. Yo me fui a la primera cantina y me bebí muchas copas de vino. Yo no sé maldecir ni maldigo, pero allí renegué del destino. Desde aquella cantina miraba dos pañuelos que ondeaban muy lejos. Tal vez era el cristal de las copas o del vino tal vez su reflejo. Yo salí por las calles oscuras, no miraba brillar ni una estrella. Una nube de llanto en mis ojos me cegó aquella noche por ella. A la luz de una vela de cera me he sentado a escribir mis recuerdos. Todavía no descuelgo el retrato dedicado por su puño y dedos. Y a la luz de una vela les firmo lo que tanto he guardado en secreto. Salgo en mi juicio y regreso borracho porque amor como aquel no lo encuentro. Salgo en mi juicio y regreso borracho porque amor como aquel no lo encuentro. Con los regalos que no te pude dar. Ya supe Lupe en tu pecho no ocupe. Pero hay un dicho que dicen por ahí. Que la persona que hacía al cielo escupe. Tarde o temprano en la cara le ha de caer. Ya supe Lupe, ya supe, ya supe. Que palmes piéntrate piensas casar. Pero recuerdan si acaso no te cumplen. Después no vengas conmigo a recalar. Ya supe Lupe, ya supe, ya supe. O no faltó quien viniera a platicar. Que por las noches de besos te tupe. Y que te encanta su modo de besar. Está bueno Lupe, ya supe, ya supe. Que ya de mi ni te quieres acordar. No ha de faltar quien los dedos se chupe. Por esos besos que vas a despreciar. Ya supe Lupe, ya supe, ya supe. Que tú supiste que supe y que sé. O si supiste que supe ya mi Lupe. Sabes los Lupe que ya te olvidé. Ya supe Lupe. Ya supe Lupe en tu pecho no cupe. Pero hay un dicho que dicen por ahí. Que la persona que hacía al cielo escupe. Tarde o temprano en la cara le ha de caer. Ya supe Lupe, 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 ya lo supe. Que tú supiste que supe y que sé. O si supiste que supe ya mi Lupe. Sabes los Lupe que ya te olvidé. Por tener la miel amarga de tus besos. Hoy se tiene que arrastrar mi dignidad. Por piedad, por compasión. No me desprecié. Me moriría sin tu amor. No me abandoné. No, por Dios, no te me vayas. Te lo ruego. Que la vida como un perro pasaré. Sin hablarte, sin llorar. Sin un reproche. Siempre tirada a tus pies. De día y de noche. Por tener la miel amarga de tus besos. No, por Dios, no te me vayas. Hoy se tiene que arrastrar mi dignidad. Por piedad, por compasión. Por piedad, por compasión. No me desprecié. Me moriría sin tu amor. No me abandoné. No, por Dios, no te me vayas. Te lo ruego. Que la vida como un perro pasaré. Sin hablarte. Sin llorar. Sin un reproche. Siempre tirada a tus pies. De día y de noche. Siempre tirada a tus pies. De día y de noche. Siempre tirada a tus pies. Y no sé ni a dónde. Se me fue la guerra. Sin decirme vuelvo. Se me fue mi amor. Se me fue mi encanto. Y no sé hasta cuándo. Volveré yo a verlo. Quisiera su sombra ser. Su suerte correrla yo. Seguir su camino. Y el mismo destino. Que tenga tenerlo yo. Se me fue mi amor. Pero no es por siempre. Porque sé que vuelve. Otra vez a mí. Yo le pido adiós. Yo le pido adiós. Si no vuelvo a verle. Que me dé la muerte. Que me dé la muerte. Es mejor morir. Quisiera poder volar. Hacia dónde está mi bien. Volar con las aves. Cruzar esos mares. Llegar a morir con él. Con las aves. Para venir. Los huecos. Con las aves. Música Ya llegó la cala en piedra y aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina pero mi bolsa no llora Soy albañil es muy cierto pero si soy parrandero A mi no me llora el muerto ni me grita el cantinero Cuando una copa y oferto es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto, mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito porque también soy malilla Me gusta tomar correcto con toda mi palomilla Música Yo soy como el gallo giro que canta donde se para El dinero que yo tiro lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden se los doy con alegría Para que nunca se olviden de un matacuaza algún día Aquí se apagó el candil señores hasta mañana Se despide este albañil ya se va a ganar más lana Pa' hacerle gasto al barril los seis días de la semana Después de cobrar el cheque Me fui para una cantina para aventarme unos tragos Estaban unos mariachis Sin sombrero y sin guarachis Tocando el juancharrasqueador Detrás de la barra estaba Una muchacha muy guapa que se me quedó mirando Y a las primeras de cambio Le dije como me gustas no me andes alborotando Me dijo yo no alboroto Y si te miro de veras es porque tú me has gustado Le dije si eres sincera Y desde luego soltera pa' pronto nos enredamos Esa noche fue parranda Pero parranda de veras porque andaba alborotador Tomamos toda la noche Cantamos con el mariachi Y también el juancharrasqueador Después no supe ya nada Otro día voy despertando con una cruda espantosa Sentada junto a la cama Estaba la cantinera diciendo yo soy tu esposa Tenía un papel en la mano Con puño y letra firmado En el que yo la acertaba Y aquí me tienen ahora Estoy todito amolado Por causa de una parranda Roberto Musiño le dijo a Teodora Respeta el cariño que cargo pistola La traigo con ocho tiros Y van con dedicatoria Tú ya estás pedida Y me arde la cara Que salgas vestida Con ropa entallada Todos los hombres te miran Y a mí no me cuadra nada Yo no te quería Mis padres me han dado Estaré perdida Mal no me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargado No seas tan coqueta Se malde sentita Ella le contesta Con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Sacó la pistola Para amenazarla Pero la Teodora Le arrebata el arma Con ella los ocho tiros Se los sepulta en el alma Luego la prendieron Pero a Teodorita Los jueces la vieron Tan entalladita Que la libertad le dieron No más porque era bonita Roberto se ha ido Ella se ha quedado Robando sus tiros Pues no se ha casado Pa' darle gusto a la vida Con su vestido entallado Voy a contarle la historia Del rancho Las Amapolas Murió Juan José Rodríguez Dejando tres viudas Solas No salgas hijo de mi alma Porque te van a matar Tres hermanos ofendidos No te pueden perdonar Madre no les tengo miedo Porque también sé pelear Al único que le temo A Dios que me ha de juzgar No tuvo tiempo siquiera De disparar su pistola Sintiendo tres balas juntas Como si fuera una sola Cayo con la cara al cielo Con tres balas en la frente Llegaron las tres llorando Para asombro de la gente Las tres Las tres en el mismo tiempo Gritaban yo soy su esposa Una llegó de Rosario Las otras de Santa Rosa Que tristes se ven las torres Del rancho Las Amapolas Ya les cambiaron de nombre Se llama Tres Viudas Solas Cuatro valientes Cuatro valientes se han ido Del rancho Las Amapolas Un muerto y tres al presidio Adiós famosas pistolas Que haré lejos de ti Prenda del alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré De ti olvidarme Aunque sea imposible Nuestro amor Como quitar la esencia Como quitar la esencia De las flores Como quitar del viento La armonía Como negar Como negar El que te ama Vida mía Como borrar de mi alma Esta pasión Al ver que un cruel destino No me condena No me condenas Mi bien De que te olvide Tengo miedo Mi corazón Me dice Ya no puedo No puedo No puedo Mis angustias ocultar Como quitar el brillo A las estrellas Como impedir Que corra el manso río Como impedir Que sufre el pecho mío Como borrar de mi alma Esta ilusión Me dejaste Abrazado De un poste Esperándote Y nunca Llegaste Me dijiste Que ahí te esperara Bien recuerdo Que me lo juraste Y a muy noche Me fui de la esquina Y a tomar Me metí a una cantina Me senté Y le pedí Al cantinero Una copa Una copa Y después La botella Junto a mí Se arrimó Un compañero Que muy triste Me dijo Su pena Él también Ya no sigas Ya no sigas Me dijo Llorando Es la misma Que estuve esperando Conversamos Conversamos Le dije tu nombre Dirección Y la casa En que vives Un cigarro Un cigarro Me pidió Aquel hombre Cantinero Otra copa No sirve Ya no sigas Me dijo Llorando Es la misma Que estuve Esperando Sucedió Lo que nunca Lo que nunca Pensé Que después De querer Con locura Ya nada Quedó Ya no sigas Ya me voy Para nunca volver Buscaremos Olvido en la ausencia Sin vernos jamás Que dolor Es perder Un amor Y es horrible Que llegue De golpe La desilusión Y después Lloraremos Los dos Porque siempre Así pasa Cuando no hay remedio Tener que llorar Que dolor Es perder Un amor Y es horrible Que llegue De golpe La desilusión Y después Lloraremos Los dos Porque siempre Así pasa Cuando no hay remedio Tener que llorar Ahora sí puedes gozar Ahora puedes vacilar Con quien tú quieras Ya no quiero De tu amor Ni me pueden engañar Tus caricias Traicioneras Dos palomos Al volar Dejaron su paloma En el olvido En el olvido Al fin de tanto volar No pudieron regresar Encontraron No es dormido Así pasa Así pasa entre los dos Pues que te bendiga Dios Quien fue testigo Quien fue testigo Quien fue testigo Ese amor pasó veloz Pero alguno de los dos Le vendrá Le vendrá El mayor castigo Dos palomos Al volar Dejaron su paloma En el olvido Al fin de tanto volar No pudieron regresar Encontraron No he dormido Me despido con dolor Llevo en mi alma Aquel rencor De tu extravío Fue mentira Nuestro amor Si dejaste Tu en mi ser Para siempre Cruel hastío Dos palomos Al volar Dejaron su paloma En el olvido Al fin de tanto volar No pudieron regresar Encontraron Nuevo nido ¿Por qué te crees Que vales tanto Que te estás engrandeciendo Con tan bajo despotismo Pues no te voy a rogar Si me quieres olvidar Para mí me da lo mismo ¿Por qué te crees Que por tu amor Yo voy a soltar Yo voy a soltar En llanto Ya estarás jabón de olor Ni que perfumaras tanto Como lo ves después de todo Si vas a seguir creyendo Que eres una joya de oro Buscaré otra Buscaré otra en tu lugar A ti te voy a cortar Pa' que veas Que no te lloro ¿Por qué te crees Que por tu amor Yo voy a soltar El llanto Ya estarás jabón de olor Ni que perfumaras tanto Puedes andar con quien tú quieras Dándole vuelo a la hilacha Gozando de mil amores Pues ya no se va a poder Que me vas a convencer Porque en el mundo Hay mejores Pues que te crees Que por tu amor Yo voy a soltar El llanto Ya estarás jabón de olor Ni que perfumaras tanto Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero Pa' gastar con mis amigos En las cantinas No me gusta panteria Allá en el valle Todititos me conocen Allá en Macalén Voy a gozar del amor En San Benito Es la que me hace que me duele el corazón Soy troquero Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se cría de flor en flor Traigo dinero, soy feliz Soy feliz con mi volante No vivo en grello Ni peleo por un amor Sirvan las otra de cerveza Sirvan las otra de cerveza Y yo las pago Y que me toquen una polquena cordió Por Dios Santito Que pa' mí la pulpa es pecho A esa güerita A esa güerita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mí me importa poco Con esas cosas me retoce el corazón Aunque mal paguen vivan todas las mujeres Brindo por ellas y aunque sea la perdición Que le busca si ya no me quiere Que te ganas con verme llorando Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozo me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes rendida en tus brazos Si me niegas tus besos mi cielo Quítame la vida No me hagas sufrir No te vayas mi amor Te lo ruego Que te quiero Mierdosa de Dios Si tus besos Es que son ajenos Que venga la muerte Y nos lleve a los dos Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor Es que nunca en la vida No me hagas sentido Una flecha en el pecho clavada Que la sientas que te esté matando De poquito a poquito Sin ver la sangre Me deslumbraron tus ojos Tu pelo, tus labios Tu pelo, tus labios Tu tierna sonrisa Yo me entregue como un loco Aún sabiendo Que tú, tus labios Que tú eras y otro La consentida Dejaste el nido Dejaste el nido en que estabas Le hiciste caso a mis pretensiones Ahora te vas con el otro Y dejas muertas mis ilusiones Al fin lo del agua Tú eres ajena Y ajena te quedas A mí lo que más me duele Son esos besos Que de mí te llevas Cuando se pierde Se pierde Así son las cosas Así es el destino Yo como siempre he ganado Jamás pensaba Perder mi vida Al perder contigo Me diste tres puñaladas Y al fin mi orgullo Se quedó vencido Yo me confié demasiado Y esa confianza Me arrastró al abismo Al fin lo del agua al agua Tú eres ajena Y ajena te quedas A mí lo que más me duele Son esos besos Que de mí te llevas Que de mí te llevas A mí lo que más me duele A mí lo que más me duele Este será mi canto Tras de la reja Triste como un gemido Como un lamento A mí lo que más me duele A mí lo que más me duele A mí lo que más me duele A mí lo que más me duele